Hello, bienvenidos un día más al canal. La verdad que ya tengo muchísimas ganas de poder hablar pues un rato largo y tal en vez de subir como tantos vlogs. Ayer subí a Instagram una cajita para que me dejarais todas las preguntas que quisierais así que hoy voy a contestar las que me parecen más interesantes. Antes de empezar con las preguntas me gustaría que me dijerais qué tipo de vídeos os apetece ver por el canal, siento que estoy subiendo solo vlogs entonces no sé si os gustaría ver alguna otra cosa pero bueno cualquier idea que tengáis o cualquier sugerencia pues es bienvenida vamos a empezar con las preguntas. Las he dividido en tres bloques, el primer bloque va a ser todo el tema Erasmus que pues si alguien no lo sabe ahora yo estoy de Erasmus en México, el segundo bloque tema medicina y por último va a ser un bloque random como un bloque más personal, preguntas acerca de la vida, preguntas mix Tema Erasmus, esto me lo habéis preguntado mucho. ¿Consideras que en México es peligroso para hacer el Erasmus? Una vez preguntado acerca de la seguridad en México, si es un país seguro o tal Antes de venir yo tenía un concepto de México que me había ido creando a lo largo de dos años a causa pues de todo lo que vas escuchando pues en la tele, lo que dice la gente, un poco lo que te va llegando y a través de eso pues en tu cabeza como que se va formando una idea y yo siento que estando aquí como que hasta que no me paro a pensar que estoy en México, no siento que estoy en México o sea quiero decir, yo pienso en México, pienso que es un país peligroso pero yo estoy en México y yo no pienso que el país en el que estoy sea un país peligroso no sé si lo estoy explicando yo desde que he llegado aquí no me he sentido para nadie segura obviamente hay sitios que no puedes pisar porque son peligrosos pero es que en España también hay sitios que no tienes que pisar porque son peligrosos por ejemplo yo ahora estoy viviendo en Monterrey y pues hay uno o dos barrios que te dicen o sea toda la gente que te dice no vayas pues tú no vas pero si tú no vas a esas zonas y tienes cuidado por la calle, o sea no te va a pasar nada entonces no, no considero que sea peligroso venirte de Edasmos a México simplemente creo que tienes que tener cuidado en las cosas que haces y tener dos dedos de frente ¿Has sentido miedo por irte tan lejos de casa a un sitio desconocida y sola? no, la verdad es que, o sea miedo no es la palabra, sientes un poco de vértigo por todo lo que te viene o sea yo por ejemplo me acuerdo de que los días antes de venirme no me creía que me ibas a ver si estaba conociendo la madre y te digo yo no lo voy, yo no era consciente de que en unos días iba a estar en México entonces mi miedo no sentía, es como que no me dio tiempo, de repente estaba yo en el aeropuerto de Barajas pasando la noche, yo no creo que sea un motivo para no lanzarte a vivir este tipo de experiencias yo sabía 100% que el sexo de medicina quería hacer Erasmus y no me iba a parar en no ir con gente ¿sabes? al final tú vas a un destino Erasmus y tú sabes que en ese sitio va a haber mucho más gente de intercambio como tú y que vas a conocer a gente y que todo el mundo que se va a intercambio al final lo que quieres es socializar y hacer planes que va a estar abierto a conocer a gente ¿sabes? o sea es muy fácil conocer a gente y hacer amigos que no os pare el miedo a hacer las cosas porque entonces es que no, no haríamos nada en la vida ¿cómo estás con lo del huracán? vale pues si no lo sabéis pues recientemente esta semana en México ha habido un huracán que le han llamado Milton a nosotros aquí no nos ha afectado porque vivimos en otra zona y el huracán ha ido hacia la zona de Florida me parece algo muy fuerte ¿cómo estás llevando a estar tan hijos de tu hogar, casa, familia, amigos? y la verdad es que muy bien yo soy una persona, no me sale la palabra en castellano estoy como muy attached a mi familia, a mis amigos en el sentido de que yo por ejemplo con mi madre y con mis abuelos tengo una relación muy 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 estrecha yo les veo todos los días mi madre para mí es mi mejor amiga o sea cumple como todos los papeles que pueda cumplir una mujer es mi madre, es mi hermana, es mi mejor amiga y sabía que le iba a echar muchísimo de menos pero venía como mentalizada ya porque yo echo mucho de menos mi casa cuando estoy fuera de casa pero siento que no puede ser un sentimiento que yo tenga que permitir que me haga parar y dejar de hacer cosas porque sé que en un futuro me arrepentiría mucho yo sabía que quería venirme a Erasmus y que eso tenía una gran consecuencia que iba a ser echar mucho de menos mi casa, mi hogar, mi familia, mis amigos, mi pareja pero es lo que hay, siento que no puedo parar por el miedo a echar de menos porque sé que voy a tener que tomar muchas decisiones a lo largo de mi vida que van a tener esa consecuencia y yo tengo que estar preparada para lanzarme a esa experiencia para decir que sí y para echar de menos mi casa y al final en eso consiste la vida para mí en salir de tu zona de confort al final siento que es lo que más hace crecer como persona y evidentemente tengo muchísimas ganas de ver a todo el mundo pero sé que ese momento va a llegar y que por ahora a lo que me tengo que dedicar es a disfrutar de este momento y de exprimir la experiencia al máximo ¿Qué es lo que más te está gustando de México? No lo sé, es que me está gustando todo siento que venía con cero expectativas porque yo hace un tiempo aprendí a llegar a las cosas como con cero expectativas y dejar que me sorprendan ya sea para bien o para mal la verdad que por ejemplo con el tema comida pensaba que no me iba a gustar la comida mexicana y las primeras semanas me costó un poco tipo me gustaban los tacos pero de vez en cuando la comida picante no la toleraba mucho tal y ahora es verdad que como desayuno y como todos los días en el hospital pues me he tenido que acostumbrar a ese tipo de comida y ayer para comer en el hospital había tacos y era como bien tacos en plan me encantan los tacos ya sabéis como que ya me he acostumbrado después la gente me está pareciendo maravillosa siento que es un país en el que la gente es súper educada o sea tú en España vas por la calle y tú no das los buenos días a todo el mundo ni das las gracias a todo el mundo ni dices buen día o que tenga bonito día a todo el mundo y aquí sí, es algo que me ha sorprendido mucho y que me ha gustado mucho después la gente aquí es súper abierta, siempre está como dispuesta a ayudarte a hacer planes, te invitan a todo tipo de cosas o sea yo no sé de verdad a cuántos planes nos han invitado de pues un fin de pasar el fin de unas cabañas las carnes asadas que son como el plan típico de aquí me está encantando la gente, la verdad y una cosa que me está gustando mucho pues es tener la oportunidad de conocer a gente de aquí y de no habernos cerrado a estar solo con gente que está también de Erasmus como de otros países es como conocer a gente de aquí que al final son los que más te van a enseñar la cultura y de los que más vas a aprender y luego evidente otra cosa que me ha encantado pues son los paisajes o sea me ha encantado el sur de México es verdad que Monterrey es una ciudad cómoda para vivir pero no siento que sea muy mexicana estamos al final al lado de Estados Unidos y siento que es una ciudad muy rica y muy americanizada y vives mucho como esos extremos de pobreza y riqueza exageradas ves como mucho ese contraste y te hace de verdad replantearte mucho las cosas así que me estoy extendiendo mucho en esta pregunta si estoy contestando como a lo mejor en el periodo de México luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención es como la asistencia sanitaria o sea lo afortunados que somos de tener una sanidad pública de verdad por favor vamos a apoyarla porque no sabéis lo que es llegar con un dolor terrible a urgencias con una necesidad quirúrgica y que no te atiendan porque no tienes un seguro o te ponen un tipo de anestesia y no te funciona bien entonces te tienen que poner otra y como eso no está cubierto en tu seguro te la cobran y es una pasta y yo aquí cuando me puse mala que tuve que ir a comprar los medicamentos me dije como 50 euros en un medicamento o sea de verdad no sabéis lo afortunados que somos creo que debemos valorarlo más y debemos fomentar más la sanidad pública ¿por qué servicios vas a pasar durante tu estancia en México? voy a hacer cuatro rotaciones, yo voy por la tercera entonces la primera fue anestesiología la segunda ginecología y obstetricia ahora estoy en pediatría y la última va a ser cirugía general ¿volverás a España pronto de visita? sí, porque ya llevo la mitad del Erasmus o sea son hoy en cuatro y entonces ya en Navidad vuelvo a casa y de verdad es muy fuerte que ya lleve aquí tus meses y medio, se me ha pasado así el tiempo ¿por qué preferiste irte de Erasmus en el último año de medicina? a ver es que esto depende mucho de la universidad en nuestra universidad es como que la tradición es irte de Erasmus en sexto de medicina ¿por qué? porque de primero a quinto tenemos todas asignaturas y en cuarto a quinto también práctica clínica pero es difícil irte teniendo asignaturas allí hay gente que lo hace pero es que son personas que puedes contar con los dedos de una mano a mí me daba mucho miedo irme por ejemplo en cuarto, en quinto, en tercero que en esa universidad destino se dieran otras asignaturas y que después a la vuelta no me las convalidaran también me daba miedo el saltarme cursos importantes como cuarto y quinto porque en nuestra universidad son los dos cursos más duros en los que más estudias, en los que más aprendes y me daba miedo irme a otro país que yo no adquiriera ese mismo nivel porque evidentemente no iba a estudiar lo mismo estando fuera de casa que estando en casa porque un Erasmus al final está para disfrutarlo y tenía miedo después de volver a casa y sentirme como retrasada en los conocimientos es como no haber adquirido los conocimientos necesarios y básicamente por eso pero en otras universidades de España lo más típico es irte en tercero, en cuarto o en quinto o sea yo creo que al final eso depende de la universidad en la nuestra considero que lo mejor existe en sexto pero en otras condiciones igual no hubiera ido hace dos años, ¿sabes? ¿Qué cosas has aprendido aparte de lo académico? Académicamente sí que siento que estoy aprendiendo muchas cosas no a nivel teórico sino a nivel práctico he descubierto que me gusta el quirófano que es algo que yo pensaba que no me gustaba prácticamente nada he descubierto que sí me gusta y que antes no me gustaba porque no me dejaban ayudar o sea, no me dejaban mirar y claro, aquí ya he participado en una cirugía he cerrado una cesárea, he intubado, he ventilado me han dejado hacer cosas y he visto que me gusta estoy descubriendo muchas partes de mí relacionadas con la medicina que no me esperaba y después fuera de lo académico que he aprendido o que estoy aprendiendo pues estoy aprendiendo a vivir fuera de mi zona de confort estoy aprendiendo a vivir totalmente sola, independizada al final sí que viví durante tres años fuera de casa pero los dos primeros años en resi y el último, aunque estuviera en un piso estaba como a dos horas de casa entonces iban muchos fiendes y al final estás sola y te las tienes que apañar y siento que estoy cogiendo muy buenos hábitos a nivel de cocina siento que estoy experimentando mucho que estoy cocinando mucho más de lo que pensaba estoy aprendiendo cosas que antes no sabía y al final las estoy aprendiendo porque no me queda otra que hacerlas yo sola ¿sabéis? o las hago yo o no las hago de nadie a nivel limpieza, siento que tengo el cuarto súper ordenado limpio una vez a la semana cambio las sabanas y les hago una vez a la semana poner lavadora, atender, tal y siento que también estoy cogiendo como destreza en cosas que antes sería súper lento y con mucha pereza pues ahora como que ni lo pienso ya me pongo a ello porque sé que si no pues no se van a hacer siento que estoy madurando y me apetecía mucho hacerlo o sea yo venía con esa idea y siento que está siendo como el empujón perfecto a nivel personal siento que estoy creciendo mucho como persona en el sentido de que o sea es que siento que estoy madurando en muchos aspectos de mi vida es que soy de verdad muy afortunada por todo lo que estoy viviendo y soy súper consciente y cuando vuelvo a casa siento que como que voy a ver todo de otra manera y también voy a agradecer todo lo que tengo de otra manera o sea es que siento que es una experiencia que me va a aportar tanto durante tantos años yo creo que durante toda mi vida vas a preparar algo del MIR estos meses por si no lo sabéis el MIR es un examen al que los estudiantes de España de Medicina nos presentamos al año siguiente de acabar la carrera para poder elegir especialidad y formarnos en ella a través de la residencia la sigla es MIR a lo de Médico Interno del Residente sí que estoy intentando hacer algo estoy intentando hacer preguntas de vez en cuando los simulacros también estoy intentando hacerlos pero no estoy estudiando no estoy cogiendo los manuales no los estoy subrayando o sea ni siquiera tengo los manuales de aquí no tengo tiempo para hacer todo lo que me piden y aquí tengo mucha vida social hay muchos planes es imposible hacer todo lo que nos piden pero relacionado con la siguiente pregunta ¿te da miedo que te cueste coger hábito y estudiar el MIR después de esta experiencia? pues realmente no porque he estudiado durante 5 años Medicina con eso quiero decir que tengo el hábito de estudio cogido y que sé cuál es mi método sé lo que me funciona y lo que no y yo soy una persona que siempre ha priorizado mucho el descanso en las épocas de exámenes me parece que descansar es súper importante para llegar con fuerzas a la parte en la que toca en Carcodos y con esto me parece lo mismo yo si me pasara todo sexto estudiando el MIR y haciendo todo lo que me pide la academia llegaría junio súper quemada y no sería capaz de aguantar esos 7 meses de intensivo al nivel de exigencia requerido es que me parece imposible entonces prefiero muchas veces más disfrutar de este año hacer de vez en cuando cosas para no perder todo el hábito de estudio para habituarme un poco al tipo de preguntas y llegar a junio descansada y con las fuerzas necesarias para afrontar esos meses de preparación de hecho quería venirme en sexo también para darme como este año de relaxes a cuarto y quinto han sido años súper duros en el estudio yo quería tomarme sexto como un año de descanso y coger fuerzas para enfrentarme después al MIR y ya pasamos a las preguntas relacionadas con la carrera como me decían ¿tienes ya más claro qué especialidad te gustaría hacer? pues no o sea te he dicho cada vez lo tengo menos claro os puedo decir como 7 especialidades que me gustan más que son las que siempre os digo pero es que no sé o sea son tan diferentes entre ellas o sea si yo soy indecisa para elegir qué cenar tipo si me apetece más un bocata de pechuga o un bocata de calamares o de tortilla te quiero decir para elegir la especialidad a la que me voy a dedicar durante toda mi vida no sé cómo voy a tomar esa decisión la verdad porque es que haría cada mes una diferente me gustan muchísimas dudas sobre ti mismo sobre si vales para ser médico yo creo que esto es algo por lo que hemos pasado todos los estudiantes en medicina por ejemplo tema amarillos siento que es un tema que está súper poco normalizado y extendido y he visto marearse así de personas ¿sabes? así de estudiantes de medicina yo me he mareado y no pasa nada eso no es porque no así es más fácil de ser médico simplemente es porque no estás habituado a ese tipo de situaciones y tu cuerpo se tiene que acostumbrar tu cuerpo no reacciona como tú quieres que reaccione otras situaciones en las que sientes que no vales para médico pues por ejemplo si un examen no te sale bien si no consigues entender una asignatura si no sé es que hay tantas situaciones es imposible hacerlo todo a la perfección hacerlo todo bien es imposible que no salga todo a la primera es que es como poneros en la situación de cualquier amigo vuestro que estudie otra carrera por ejemplo alguien que estudie en magisterio le diríais que no sé si te parece el profe porque haya cometido un error o haya reaccionado mal durante su periodo de aprendizaje o haya suspendido algo yo no pensaría nunca así simplemente pensaría bueno pues no pasa nada en la tono salen cosas mal entonces ¿por qué yo si a mí no me sale algo como yo quiero a la primera voy a pensar que no sirvo para esto? si es que es muy fácil hablarse mal a uno mismo pero tenemos que intentar no hacerlo tan a menudo porque al final sí que te condiciona y te hace tener una de tus estimas más baja y confiar menos en ti y esto lo único que puede hacer es perjudicarnos o sea yo también he pensado a lo largo de la carrera en varias ocasiones que y si me he equivocado y si no sirvo para esto pero claro que sí me encanta lo que estudio me encanta cuando cuando estoy en prácticas me encanta pensar que en un futuro voy a ejercer la medicina y que voy a poder ayudar a los demás y que estoy entendiendo cómo funciona el cuerpo en la salud y la enfermedad si estás ahí es porque vales medicina ha cumplido tus expectativas ¿te ha gustado el temario? siento que es una carrera demasiado larga y sobre todo en los primeros años se pasa muy mal porque son asignaturas muy densas muy feas y muy poco médicas el temario de cuarto y quinto me ha encantado y siento que hasta que llegue a cuarto no supe lo que realmente era estudiar medicina y sexto también es un año que me está encantando no me gusta cómo están organizados los cursos de primero a tercero los preclínicos porque de verdad son súper densos creo que solo sirven para desmotivarte para plantearte muchas veces si estás como en el sitio correcto si no te has equivocado si realmente te gusta y como que es una rayada constante innecesaria porque la medicina es preciosa pero no te la enseñan hasta que llegas a cuarto desde pequeñas sabías que querías estudiar medicina no, o sea siempre he estado entre mis posibilidades pero yo la verdad es que no me pregunté realmente que quería ser de mayor hasta bien tarde o sea yo de pequeña quería ser muchas cosas y siento que soy una persona a la que le gustan ámbitos muy diferentes y se me hace muy difícil a día de hoy todavía centrarme solo en uno como que realmente siento que sería feliz ejerciendo muchas profesiones yo desde pequeña sí que sabía que quería tener un trabajo cuyo foco fuera el ayudar a los demás y la sanidad me parecía el más apropiado para ello realmente una vez tomé la decisión de mi medicina como que ya no me planteé otras cosas y la tomé como en cuarto de la edad de su primera de bachiller porque estuve ingresada en cuarto por apendicitis me requerió una apendicectomía durante esos días en los que estuve ingresada como que es que parece muy utópico pero es verdad como que sí que dije que guay que me hayan salvado la vida ahora como en prácticas cuando alguien te agradece algo es tan satisfactorio le ha ayudado igual aunque esté pasando por una patología muy dura si tú sabes apoyarle escucharle decir las palabras correctas también los pacientes te lo agradecen un montón y es que se nota se nota de verdad de corazón en España te dejan hacer también lo mismo que en México es más teórico 100% es más teórico los estudiantes aquí me dan muchísima envidia en el sentido de que tienen muchísima soltura a la hora de pasar visita a un paciente a la hora de hacer una exploración o sea de verdad que saben perfectamente lo que tienen que hacer sin haberse lo pensado antes me parece algo admirable o sea no sé yo los veo a los internos con los que estoy rotando este mes entran a pasar visita y de las que parecen ya médicos porque aquí en México lo que se hace son los 6 años de carrera vale son 5 años teóricos y prácticos y al sexto hacen su año de internado tienen que hacer cada 4 días una guardia de 36 horas incluido fines de semana festivos y tal y ellos hacen solos las cosas o sea ejercen de residentes muchas veces entonces aprenden mucho pero me parece súper duro de verdad durísimo no me gustaría estudiar medicina aquí pero siento que en España se podría mejorar mucho si a nivel práctico nos empezaron a dejar hacer cosas desde antes aprenderíamos mucho más que llevamos 6 años estudiando sabes que dentro de unos años me voy a tener que hacer yo cuanta más práctica tenga y cuanto antes coja la su altura pues mejor y también siento perdón por la luz porque así que nos estamos quedando oscuras voy a encender el foco este a ver si ayuda en algo que es muy negativo en el sentido de que no descubres lo que te gusta el ejemplo que se ha dado yo por ejemplo es que yo no sabía que me gustaba el quirófano hasta que he podido participar en algo consejos para los que empezamos medicina este año estoy nerviosa lo que os he dicho antes los cursos de 1º a 3º son cursos feos entonces disfrutadlos lo más que podáis aprovechad esos años para encontrar como vuestro método de estudio para aprender que va más con vosotros y quien no va con vosotros ¿hola? ¿hola? a ver estoy bien mira ya que estás consejos para los que empezamos medicina este año el cuarto y quinto ya son súper bonitos y los vais a disfrutar como que tened eso presente porque siento que si no pues como que te puedes desmotivar mucho a lo largo de la carrera y luego algo que siento que hay personas que no lo han hecho y yo me hubiera repetido mucho o sea yo lo aprendí como en el segundo o tercero y desde que me lo empecé a aplicar como que ya mucho mejor tienes como que disfrutar de las épocas en las que no tienes exámenes porque hay gente que se pone a estudiar súper pronto y obviamente es súper válido pero siento que después como que no vives ¿sabes? como que dedicas toda tu vida a la carrera y encima eso compaginando las prácticas y el estudio en cuarto y quinto pues tienes que aprovechar bastante con tus compañeros sí o sea son años súper bonitos son los años en los que somos jóvenes o sea hay que vivir la vida ¿sabes? en plan estudiamos medicina pero también tenemos que disfrutar de la vida y tener este presente pues me pareja muy importante y que si os va algo más que no pasa nada que por suspender un examen no vas a no valer paramédico hay otra convocatoria siempre y ya está y yo me he reído 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 y iba a dar un susto prima cuando me estaba haciendo las instas entré también es que digo le ha despertado seguro digo estoy durmiendo me estaba aquí todo obviamente hay que ir haciendo las cosas poco a poco como hay que ir cogiendo un poco de rutina ir estudiando poco a poco pues si no sé ir haciendo esquemas y tal vas haciendo trabajo poco a poco después ya tienes el habito de estudio cogido y ya incrementas horas en época de exámenes y si ya has aprendido a estudiar bien llevas ¿cómo se estructura tu rutatoria de sexto y en qué especialidades estarás? ya os he dicho las cuatro en las que he reído en México y después tengo que hacer dos médicas otra quirúrgica porque son dos quirúrgicas dos médicas entonces aquí voy a hacer una quirúrgica las dos médicas las hago allí y la otra quirúrgica también y después tenemos obligatorio rutar en pediatría en ginecología que las hago aquí también medicina de familia una entre urgencias UC y anestesia que anestesia es hecha aquí y por último una médico quirúrgica entonces yo de las médicas voy a rutar en cardiología y hematología en las quirúrgicas cirugía general y cirugía plástica entre anestesia urgencias UC elegí anestesia y después de las médico quirúrgicas he elegido derma porque me encanta la dermatología la verdad y ya pasamos al bloque más personal como te veis en 10 años yo lo mismo acabo de cumplir 23 así que en 10 años tendré 33 espero ya verme pues siendo médico adjunto me gustaría vivir en tonosti la verdad que sé que me gustaría vivir en casa en plan si me veo viviendo en casa y pues me gustaría verme pues con mi pareja como pues ya independizada sentada siento que justo los 33 como que va a ser la época de empezar a formar tu vida del futuro ¿sabes? como que ya en ese momento voy a saber si quiero tener hijos o no igual ya los he tenido igual los tengo más adelante que sé lo que me va a dar para el futuro pero espero verme viajando mucho como haciendo muchos planes disfrutando mucho de la vida y ejerciendo la medicina en una especialidad que me guste y no haber viajado mis hobbies de lado también me gustaría pues seguir saliendo con mis amigas como no sé con mi vida de ahora pero más madura ¿sabes? ¿qué tal llevas la relación a distancia? me habéis preguntado también que a ver si tengo pareja y tal sí que tengo pareja y ahora mismo estoy en una relación a distancia porque es de allí y la verdad que lo estamos llevando súper bien obviamente hay momentos como más duros porque al final pues son 5 meses sin vernos siento que cuando realmente encuentras a una persona con la que quieres estar con la que estás súper a gusto con la que eres súper afín y os gusta hacer como ese tipo de cosas y gustos súper parecidos y con la que estás tan a gusto como que es muy difícil conectar de esa manera con una persona entonces cuando lo encuentras siento que que no pasa nada por estar en tiempos separados y me parece de hecho súper importante como haber sentido su apoyo o sea yo cuando le dije que me iba a venir de verdad que me apoyó muchísimo y me animó muchísimo a venirme y a joder te voy a echarle menos pero sé que es algo que tienes que hacer porque quieres hacerlo y la verdad que tengo muchísimas ganas de verle pero bueno llevamos la mitad así que cada día es un poco más fácil porque sabes que cada vez menos tiempo también en qué etapa de la vida estás siento que estoy como un poco en una etapa de cambio y crecimiento personal pero a la vez una etapa de parón porque siento que se está acabando una etapa de mi vida súper importante que es la carrera y que después se viene el mil y voy a ejercer sabes como que mi vida en un año y poco va a dar un cambio brusco entonces estoy en una época en la que estoy intentando descubrirme cada día un poco más y conocerme más y aprender pues eso a realizarme a hacer las cosas que realmente quiero hacer a dedicarme tiempo a aprender a vivir también como día a día y a no preocuparme mucho no sé estoy como aprendiendo mucho a vivir chile la verdad estos últimos años he crecido mucho y como que ya siento que ahora estoy en esa etapa en la que estoy reflexionando mucho todo lo que he crecido y estoy como uniéndolo todo estoy en una etapa muy bonita la verdad el libro que más te haya marcado creo que diría La Casa de los Espíritus de Isabel Leyende porque yo siempre he sido una persona muy lectora y cuando en bachiller nos hicieron leer ese libro bueno yo siempre digo que para mí en primer o segundo de bachiller tuve el profesor más maravilloso de lengua que podía haber tenido en la vida me hizo conectar muchísimo con la lectura y sobre todo con ese libro por cómo nos lo iba explicando y cómo iba entendiendo a los personajes y como todo el trasfondo que tenía la novela que no era solo una novela sabes que era una persona y una amiga real con muchas metáforas y segundas intenciones y como que se me abrió un mundo literario ahí o sea yo siempre había leído mucho pero leía como novelas pues no sé pues novelas al final más fáciles con 16 niños que quieres leer pero en ese momento como que me cambió mucho el chip y empecé a tener mucha curiosidad por la literatura por los libros y siento que es un libro que me marcó mucho en ese sentido sí la verdad elegiría ese es que amo ese libro ¿cuánto tiempo diario dedicas al móvil? depende del día pero normalmente mi media es de dos horas y pico tres horas y pico dos horas y media el otro día tres horas y media algún día cuatro horas es verdad que al crear contenido también como que muchas veces estoy trabajando y como que estoy usando el móvil ¿sabes? me gustaría usarlo bien la verdad o sea cuando yo veo que llevo cuatro horas de uso del móvil digo ¿qué? en plan además yo soy una persona que tampoco consumo muchas redes sociales ¿sabes? pero muchas veces estoy borrando fotos de la galería hablando por WhatsApp videollamadas por ejemplo aquí hago muchísimas y mis videollamadas aquí con la gente de casa pues son largas ¿sabes? son como 40 minutos mínimo Instagram hoy 26 minutos fotos 45 TikTok ni lo tengo o sea hoy no es que 26 minutos de TikTok en plan es que no abro TikTok ayer por ejemplo WhatsApp dos horas y pico por las videollamadas Instagram 47 cámara 16 estaba 12 TikTok 6 minutos o sea no me gustaría usar lo menos en el sentido de usar WhatsApp o Instagram o TikTok o sea siento que en ese sentido como que controlar muy bien mi tipo pero lo que sí que me gustaría reducirlo es en por ejemplo si no tengo nada que hacer como en y estoy sola así en la calle como entro a mirar el móvil ¿sabes? si no tengo nada que hacer literal algo así y lo apago y digo ¿qué hago? ¿sabes? plan esas cosas no me gustan si te encuentras por la calle al aborreti de 15 años ¿qué consejo le darías? 15 años corte la eso es que le quedaba tanto por vivir a esa aborreti y plan seguro que a la hora también pero es que a aquella le queda le diría que aprenda pronto a no tomarse las cosas personalmente los demás plan es que he aprendido tanto estos últimos años a nivel de de cómo actuar y de cómo reaccionar ante las situaciones le diría muchas veces vas a pasar por situaciones duras o te van a hablar mal tú no puedes hacer nada frente a eso como que no puedes controlar cómo te hablan los demás o cómo actúan los demás pero lo que sí que puedes hacer es controlar cómo tú reaccionas y cómo vas a contestar ante esa situación después que van a ser unos años de muchos cambios pero que que la vida está llena de cambios y que aprenderá a afrontarlos y que y que cartera mucho con ellos realmente no sé qué me diría porque siento que hay lecciones que he aprendido porque me ha tocado aprenderlas en X momento de la vida haberlas sabido antes igual tampoco me habría servido de mucho porque siento que en ese momento como que no me tocaba saberlas pero creo que algo que sí que me diría es que aprenda a no siempre querer complacer a los demás porque muchas veces siento que que es algo que me ha costado mucho y me ha llevado mucho tiempo aprender y que disfrute de sus años de bachiller de la carrera porque se pasa hablando ¿cómo te lanzaste a una de las redes sociales sin miedo? la verdad es que no soy una persona a la que siempre he ido bastante a mi bola en ese sentido como que nunca me ha importado mucho la opinión de los demás como si yo tenía claro que quería hacer algo lo hacía igualmente y realmente como que nunca me ha afectado mucho lo que dijeran los demás porque realmente la gente nunca te lo dice la cara ¿sabes? como que si alguien dice algo de ti probablemente seas de tus espaldas y tú no te vayas a enterar y como que la gente habla todos hablamos pero es como un momento concreto del día y luego se te olvida durante el resto de tu vida entonces no quería no hacer algo por miedo al que dijeran porque sabía que me iba a quedar con las ganas me nace porque me apetecía la verdad y no lo pensé mucho no, no lo pensé no lo pensé más y luego lo he mantenido porque es algo que me lleno y al final creo que tenemos que vivir haciendo cosas que nos hagan felices mejor viaje que hayas hecho cada uno ha tenido su cosa no puedo elegir pero para mí en más especial creo que fue Roma con mi madre porque se lo regalé perdón por el cambio de plano termino ya que quedan poquitas lo que estaba diciendo que siento que Roma fue el viaje más especial que he hecho en toda mi vida porque se lo regalé a mi madre en la vida de sorpresa ella no se lo esperaba para nada y fue como nuestro primer viaje a Europa juntas ¿sabes? que van quedando Francia que está al lado de casa fue increíble de verdad o sea creo que es difícil superar como esa sensación la sensación de ese viaje ¿sabes? película y serie favorita no tengo soy una persona a la que me gusta mucho decidir como cuál es su favorito de algo porque siento que me gustan muchas cosas y como que es difícil elegir cuál me ha marcado más ¿sabes? a nivel por ejemplo de pelis y series pues me han gustado muchísimas y no sé cuál es mi favorita porque diferentes series me han marcado en diferentes momentos de mi vida y como que han significado diferentes cosas ¿no? pero por ejemplo las seis series largas que me han gustado muchísimo How I Met Your Mother Friends Ginmore Girls y Sex and the City y ya por último ¿cómo te encuentras? ¿está de ánimo? se te ve súper feliz la verdad es que estoy en una época súper buena de mi vida estoy como de muy buen ánimo y la verdad es que estoy súper feliz y siento que es pues por todo lo que estoy pudiendo vivir y siento que se está como cerrando una etapa y como que estoy aceptando bien el cambio que viene siento que estoy rodeada de la gente que más quiero o sea de verdad de gente maravillosa siento que cada vez me voy encontrando más a mí misma y cada vez estoy como más feliz con mi forma de ser y con las cosas que hago y con cómo reacciono a las cosas entonces la verdad que no tengo motivos ahora mismo para estar triste y creo que es para mí el momento para disfrutar y estar feliz porque las cosas malas no hay que buscarlas vienen solas entonces yo de verdad que siempre intento mirar todo con la mayor positividad y la mejor actitud posible porque siento que pues habrá aumentos humanos en la vida y ya tocará sufrir en ellos pero ahora mismo toca estar feliz y disfrutar de esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y que no se haya hecho muy largo me apetecía mucho tener una charrita así y una vez más pues siento la luz siento el plano y todo pero bueno aunque se hayamos podido hablar un rato que gracias por estar a la otra de la pantalla y por seguir una experiencia desde donde estéis y nada un beso nos seguimos viendo y nos seguimos viendo